Hacemos, ¿eh? ¡Ajá! ¡Uy! ¿El de me escupe? ¡Ah! ¡Auto! ¡Qué susto me ha pegado! Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival de Restoner ¡Muy buenas a los gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Survival de Restoner 1.11.12 ¡Por fin ya he estado por aquí! ¡Porque el número es cada vez más largo! ¡Dios mío! Y bueno, hace tiempo que no os traigo este survival, porque siempre que lo grabo, pues me hace falta bastante tiempo para grabarlo y últimamente no tengo nada de tiempo con el trabajo y todo ¡Dios mío! Pero una pasada, sigo muy a tope, ¿vale? Sigo muy a tope, no, no he conseguido hacer que quescan los árboles todavía en la granja de madera pero lo conseguiré, ¿vale? Lo conseguiré Básicamente no lo consigo porque no tengo tiempo de hacer pruebas pero bueno, supongo que quitando y volviendo a poner la zona donde crece el arbolito podré solucionarlo, ¿vale? Parece que se habrá bugueado o algo así, la actualización de bloques ¡No lo sé! ¡No lo sé! Bueno, en este episodio necesito un poquito de relax un poquito, un poquito de descanso de descanso de todos los megaproyectos que he estado haciendo y básicamente vamos a hacer lo último que nos queda por hacer en realidad lo último de lo nuevo que han salido en la 1.11, ¿vale? ¿Y qué es lo último? ¡Ey, Dios mío! He desaparecido durante un momento ¡Si el praxo es invisible! ¡Ay! Vale, ¿qué es lo último que nos queda por hacer? Vale, ya hemos ido por el Circlebox ya hemos ido a por casi todo lo nuevo, ¿vale? Y nos queda una cosa nueva que es un nuevo mob que todavía no hemos visto en esta serie ¿Vale? Todavía no lo hemos visto ¿Y cuál es ese mob? Pues un mob que me hace mucha gracia que son las llamas ¡Las llamas! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me molan, por favor, eh! O sea, te pegan escupitajos y todo como en la vida real O sea, es el animal más putamente horrible O sea, quiere decir te acercas a una llama y tú ¡Ay, madre mía! ¡Qué mona que es! Acariciarla y vete a escupir la cara O sea, a mí me entraría una mala hostia me traía una rabia por dentro y dices ¡Pero me vas a escupir! Es como todo despectivo, ¿sabes? En vez de pegarte una coza o algo como haría un caballo o lo que sea te pego un escupitajo Y bueno ¿Cómo vamos a encontrar las llamas? Porque en su momento ya busqué la nueva estructura ¿Vale? Que se llama la mansión que es la nueva estructura donde salen los evoker y todo esto donde conseguimos el nuevo talismán del sacrificio o algo así era que te salga de la muerte y en todo en todo lo que recorrí no hubo manera de que encontrar una llama gente me encontré esos polares me encontré de todos los mobs de Minecraft pero de eso en concreto no encontré no encontré ni uno ni una llama ¿Vale? Y anteriormente poner en sabanas o extrangles ¿Vale? Entonces son biomas comunes ¿Vale? Son biomas comunes entre comillas Entonces vamos a intentar encontrarlas Entonces lo que vamos a hacer es hacernos unas tijeras para conseguir un poquito un poquito de lana y todo esto y me voy a hacer también una una ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo exactamente ¿Cómo se llamaba? Una una cuerdecilla ¿Vale? Para traerlas porque como sabréis bueno ya iré explicando por el camino que me hace falta una cuerda en resumen ahora vuelvo Vale no sé cuántos hilos se necesitaban pero bueno voy a coger todo esto y ya está y no pasa nada bueno menos más que aquí en esto tengo materiales de todo ¡Ay Dios mío! Mi cinta transportadora que ya no funciona pero porque se empeñen en romperme todas las cosas que tengo en su vida no lo entiendo voy a llevarme una camita también y que por eso me he hecho las tijeras que ya no me hace falta las tijeras vale a tomar por culo las tijeras a ver cogemos esto cogemos esto cogemos esto y era así vale pues me caceo dos y apañado que voy entonces ahora lo que vamos a hacer me está lloviendo ¿en serio? ¿me cago? ¿por qué cuando me pongo a grabar siempre llove tío? ¡Qué mala suerte! ¡Una mala suerte tío! Bueno gente pues vamos a viajar ¿y cómo vamos a bajar? pues evidentemente con nuestras queridas elitras que ya la en los elitros que ya las he reparado un poquito que estaban fatal de ir al bien y lo bueno es que con esto vamos a ir súper rápidos vamos a ir más rápidos hoy como me va a encantar ¿vale? y voy a ir en F5 ¿vale? así porque creo que se ve bastante mejor ¿vale? voy a intentar ir primero así ¿vale? así como voy en primera persona y luego me decís en los comentarios cómo os gusta más ¿vale? cómo os gusta más gente ¿vale? no sé por dónde tirar sinceramente yo creo que voy a tirar justo hacia allá ¿vale? voy a tirar hacia allá y vamos a ver qué sucede vamos a ver qué sucede en este mundo ¿vale? así está bien pero me ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿sabéis lo que es en me? que no me convence ¿vale? así es bastante mejor creo yo ¿no? ¿cómo lo veis? me pasa así tan ricamente y ya está vale vamos a ir hacia arriba un poquito así perfecto es cierto que así tienes más rango de visión porque así es que es que ves muy poquito ¿vale? y eso no me gusta aumenta un poquito ¿vale? mira la diferencia así y así pasa un poquito más lejos de cámara y tal y eso es lo que a mí me gusta entonces vamos a vamos a intentar buscar algo vamos a intentar buscar o sabana ¿vale? que va muy mal ¿vale? con eso porque estamos en biomas nevados y es una putada ¿vale? estar en biomas nevados por su fin y si es que estamos bastante lejos de los biomas cálidos pero bueno debería haber quizá ido al desierto que tiene allí pero necesito cargar nuevos chungs gente eso es lo malo vale listo cerdos por ahí vale strength hills strength hills ay que me muero voy a subir un poquito así porque necesito ver desde arriba vale en teoría en las strength hills irá bien a ver uh que así me reviento en teoría deberían estar arriba normalmente spawnen arriba de las strength hills pero vete tú a saber dónde spawnen ay dios mío las llamas son tan monas gente son tan monas a ver estos dos son estrangiles hay que buscar aquí y me parece que esto nunca lo he mirado o sí no me acuerdo dios esto esto de las elitras no es que está rodísimo me encanta o sea poder volar de manera infinita y además teniendo pólvora toda la que queremos y más ay la granja de creepers ha hecho su función gente ha hecho su función a ver son inconfundibles vale la vamos a ver enseguida ahora es cuando las veo vale pero se me pasan porque estoy todo ciego vale yo estoy todo ciego gente y ahora se me pasan y me gritáis a la cámara y me dais dislike por no verlas ay dios mío vale las llamas tienen propiedades bastante especiales que no tienen ningún mob y cuáles son aparte de escupirte que eso es un buen dato porque escupen muy fuerte espérate yo creo que voy a aterrizar un momento vale esto es jungla que no nos interesa esta jungla ya fui o sea que tampoco hay que ir por aquí porque ya están cargados eh que es eso ah zombies coño cara mía loco yo no se yo no se ni como es un zombie vamos aquí un momentito así y vamos a dormir eh vamos a dormir loco vamos a dormir que quiero ver que quiero ver y quiero que se pase la puta lluvia esta vale creo que lo difícil ahora es despegar no se si puedo despegar desde el suelo eh no necesitas oh perfecto vale con que saltes un poquito me parece que ya te deja eh vale vamos a ver si tenemos suerte gente tenemos que ir a chun que no están cargados no estos chun creo que ya estaban cargados tío bueno es igual poco a poco eh esto no lo exploro yo un momento uh triunfadita triunfadita de la buena de la buena de la buena a ver un momento vamos a descubrir si ya la hemos explorado o no me parece que no eh o sea es cierto que yo no cogería nunca las patatas pero siempre iría aquí 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 remolacha ahí remolacha no la quiero oh no había venido vale no se porque cojo las manzanas pero cojo mi armadura de caballo ya mismo ya mismo vale pues no no vine aquí hola no vine no habrá librerías aquí para que quiero libros tío si es que tengo infinitos no quiero libros que mata que es que me entra el gumio gente me entra el gumio y no puedo con él y no puedo con él uh vale me he quedado sin los 11 que tenía a ver desierto desierto y extraño tenemos que ir creo que también pueden salir en mesas no lo sé no lo sé en vías cálidas vale en desierto y en extraño sobre todo a ver hostia otra en serio que me explicaron las propiedades de las llamas pero no me dejan puto minecraft poñetes a ver espérate de dios que haya herrería por favor me das otro de madura de diamante y worth 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 que las con la i3 no gastan ni comien anda que no está roto vale no voy a coger ni la libertad tío paso las llamas lo que tienen es que podéis ponerle una carpet vale una como se llama una alfombra una alfombra podéis ponerle la alfombra vale y podéis montaros encima de ellas lo malo es que la llama no va a obedecer hacia donde vosotros queréis ir la llama va a ir a su puta bola vale entonces me preguntaréis ¿para qué cojones sirve ponerle una carpeta y montarte encima de ella? para nada vale bueno si se puede tamear etcétera vale se puede como decirlo se puede domesticar vale para que te siga y tal pero montado montado no te hace caso entonces para que sirve domesticarla porque si a una domesticada le pones una carpeta y tal y la enganchas con una cuerda se podrá se pondrá en modo ¿cómo se llama? en modo mmm ah no me suele la palabra bueno es que esa a la que tienes enganchada las demás la siguen vale entonces pueden seguirla hasta 10 llamas o sea se forma un trenecito de llamas gente impresionante y como a cada una le puedes poner cofres a los lados pues puedes llevar una cantidad de objetos al mismo tiempo impresionante impresionante me encanta estoy por ponerme el Quake Pro para ver mucho más aunque marea un poquito pero bueno vamos a poner el F5 por favor así no no yo creo que no marea ¿no? un poquito bueno quizás sí pero bueno ya sabéis ya sabéis bueno esa es básicamente la la propiedad principal de la llama vale dropear no dropean mucha cosa no dropean ni carne dropean cuero sabéis que no merece ni la pena hacerse una granja de llamas ¿vale? es como una granja de osos no merece la pena ¿vale? ¿pa' qué? ¿pa' que te suelten pescado? pues pa' nada ¿vale? pa' nada entonces de llamas es exactamente igual no merece la pena hacérselo por cuero o sea si quieres cuero ya te haces una granja de vacas y además te dan la carne ¿sabéis? no merece la pena gente vale un poquito de estrangito ¡uh! he encontrado llamas vale vale he cortado durante durante 10 segundos ¡uh! llamas y creo que algo se ha muerto ahí arriba y no sé lo que es ¿qué ha sido? ha sido una llama seguro la que se ha muerto ¿eh? a ver un momento a ver un momento vale ahora os digo otra curiosidad de las llamas que mola un montón a ver llamas sois como súper feas ¿no? hola ¡oh! ¡oh! ¡ay dios! la llama pequeña es súper amorfa tiene un pedazo de cabezón a ver un momento que suba ahí que quiero ese cuero ña 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 da el cuero para mí perfecto a ver ¡uh! y me da 64 perfecto o sea no me da 64 tenía 62 y me da 2 a ver vale va bien de durabilidad a ver compañeras ¡oli! vale hostia tienen como un montón de vida ¿no? esto tiene más vida todavía el bebé vale tienen una curiosidad que realmente tú las atacas ¿vale? haces así voy a ponerme la armadura te pegan no me ha atado o sea las atacas te pegan un escupitajo pero ya paran ¿vale? vale gracias me pegan un escupitajo joder que puto asco tía y paran entonces realmente nunca te van a matar o sea puedes cabrearlas pero cuando te van a matar me parece me parece y repito que me parece cuando te van a matar paran de atacarte ¿vale? pero si le vuelves a dar entonces sí que te matan eh eh lo bueno es que no parece muy difícil esquivar sus ataques ¿no? pues no no parece muy difícil que puto asco que puto asco vale necesito necesito ovejas un momento voy a ver si hay aquí detrás ovejas y poder esquilarlas espérate no me tengo el esquilamiento mierda solo me han spawnado 3 tío que putada yo espero que me spawnen un poquito más ¿no? un poquito un poquito más de llama un poquito más de llama uh ahí hay más uh ahí hay más vale ahí hay blanquitas ahí hay beige beige no sé color vainilla eh oh Dios mío vale pero no veo ovejas tío vaya jodienda vaya por Dios es verdad que no llevo la litra jajaja péguenme péguenme fuerte uy vale hacemos a ovejas vale tengo aquí ovejas y ahí tengo llamas perfecto uy perfecto 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 ovejitas venid aquí que yo quiero dar amor amor del verdadero del verdadero vale a ver así y ya tengo carpets a ver en teoría dependiendo del color de carpets que le pongáis eh son más chulos o menos vale son como no solo que se ponen en color ¿sabéis? ¿dónde están las llamas? las he perdido durante un momento ahí están vale aquí están ahí están hostia que cantidad de llamas soy aquí hola mira chaval cuánta llama está todo está todo perdidito perdidito de llamas a ver disculpe ha hecho que pero pero que es este ruido más asqueroso vale vale pues lo que voy a hacer es poner esto aquí a ver porque comillitas para las llamas no tengo ¿verdad? no tengo no tengo no tengo no sé que coman carne que no creo estoy echando bichos y no me gusta dame mi pico de sinta porque carne comer carne no coméis no no vale pues entonces voy a conseguir unas cuantas aquí unas cuantas manzanitas ¿vale? para intentar tamear a una aunque no sé si me seguirán ya a ver ¿hace falta tamearla? o no espérate un momento no hace falta no hace falta mírenla venid venid con el chache nanana 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 no cojones uuuu es un trenecito el trenecito del hype lo oís porque yo si lo oigo mirad la pal detrás una de otra ¿cuánto me persiguen? espérate espérate quiero contarlas que quiero contarlas Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10, son 10 llamas, tío Son 10 llamas ¿En qué coordenada estoy? En la 5000 ¿Me la podré llevar andando, tío? Hombre, parece que te siguen a buena velocidad, ¿no? Pero decir, andar 5000 bloques Lo mismo es una puta locura Hola Hola, buenas tardes Ay, se me ha escapado Parece que no puedo ir corriendo todo lo rápido que quiera Ah, no, se me ha escapado, ¿hola? Por un momento no se ha venido la cuerda ¿Qué cojones? Vale, voy a ponerme esto aquí para ir comiendo Sin problema Vale, pues podemos ir andando O corriendo, como sea esto, tío Lo hacemos Lo hacemos andando Ahí en plan locurón Se han desenganchado Porque se han metido en agua Son tontísimas Quiero dormir Quiero dormir Quiero dormir Quiero dormir No mires con esa cara Es que tiene el cuello todo largo, tío Y da puto miedo Mírala Quiere mi culito Que asco de asco de ruido Es que hacen, tío Y ahora apuntamos 5101 Y 129 No es ninguno menos ¿No? Gracias Perfecto Y ahora Encendemos el portal Pero no nos metemos No nos metemos Ahora lo que vamos a hacer Es irnos De aquí Antes de que ninguna llama Se meta ahí ¿Vale? Nos vamos Nos vamos Y desde nuestro propio nether Desde allí De nuestra base Pues vamos directamente Y lo linkeamos ¿Vale? A través de un caminito Que nosotros hagamos Que eso es lo que mola Que eso es lo que mola Así es como se linkean Por tales, gente Echando caminatas Como un cabrón Ay, Dios mío Hay gente que se pone minimapas Hay gente Que se te pega ¿Vale? Porque el minimapas Por algún motivo Se deja tepearte Entre waypoints Y me cago en la Eselita del cabullo Ay, Dios mío Dios mío Pues nada, gente Pues yo me quedo aquí Gastando cohetes bastante ¿Vale? Lo bueno es que si lo vas gastando así Va súper rápido Mirad el número ¿Vale? El número Ya 4500 ya, ¿eh? Hemos recorrido Casi 1000 metros ¿En cuánto? En nada, ¿eh? Es acojonante Es cierto que gastas un montón ¿Vale? Gastas un montón de cohetes ¿Este es de duración 2? No Pues madurada ¿Qué es esto, tío? Que soy Una mosca alimentario Mirad el muñeco alimentario Uy 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 Lo siento La inteligencia La inteligencia me persigue Pero yo corro más que ella Deja vu Deja vu I just been in this place before Higher on the street And I know it's my time to go Coin in the room And the search is a mystery Standing on my feet It's all Y hasta los cielos, tete Vale, ya hemos llegado Ya hemos llegado Ya hemos llegado ¿Queréis ver una cosilla De este truquito? Mirad Vale A ver Si consigo Abrir Acelita, joder Vale Uy Puedes hacer delfín, gente ¿Sabéis lo que es un delfín? Uy Y Vete Uy Soy un calamar Soy un calamar Teledirigido ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué maogo! ¡Qué maogo! ¡Qué maogo! ¡Es un misil! ¡No! ¡Es un praxo! Teledirigido Joder Joder Es el que no se lo pasa bien Es porque no quiere ¿Dónde está el portal? ¡Ah! Vale Hostia, escucho el portal de aquí Vale Vamos a poneros esto mejor Y Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Bueno ¿Cómo se linkean portales? Para que no haya seguido la serie Pues yo se lo explico en un momento Que te voy a explicárselo Voy a explicárselo ahora mismo A ver Vamos primero Vamos primero Para el Nether Hub Vamos para allá Vamos para allá Rápido 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 Vale Estamos aquí Bueno el Nether Hub Que no está construido O sea que no Algún día me puedo ir con el Nether Hub Os lo prometo Esto tampoco funciona Me cago en la puta Que parido No funciona nada tío Vale Bueno Una vez que estamos aquí ¿Qué es lo que hacemos? Una vez que estamos aquí Aunque por cierto Minecraft me dice que no tengo armadura Pero si la tengo Gracias por actualizarte Punto Pero es que estamos aquí Miramos esto Miramos esto Sensualmente Estamos aquí Miramos esto Y vais a ver Que yo voy a abrir Windows Hola Windows Y voy a buscar Mira Calculadora De Windows Calculadora Aquí lo tenemos Vale Voy a sacar la calculadora En pantalla Para que lo veamos todos Mirad Hacemos a Ajá Uy Y cogemos Y en las coordenadas Que hemos puesto aquí Pues simplemente metemos Mirad 1 5 0 1 Perfecto Que es la primera coordenada Y la dividimos Entre 8 Vale Y que nos da 637,6 Redondeamos hacia arriba Y serían 638 Perfecto Veis que bien Y ahora Paramos un momento Y cogemos la segunda Con la segunda Un momento Voy a hacer así Mejor 129 Cogemos 129 Entre 8 Igual 16 Y como es menor Pues lo dejamos en 16 Y esto realmente Tampoco afecta Que rondéis Hacia arriba Hacia abajo Da igual A ver Y ponemos 16 Vale Estas coordenadas Nuevas Me voy a quitar Adiós A ser vida de mucho Gracias Perfecto Un like Un like Por la calculadora De Windows Señores y señores A ver Cogemos estas coordenadas Vale Y estas coordenadas Son las equivalentes A En el Nether A estas en el mundo real Entonces tenemos que llegar A esas coordenadas Y Crear un portal de Nether Justo aquí Y ese portal Coincidirá con este En el mundo normal Vale Entonces vamos a sacar De aquí Un poquito Un poquito De Deoxidiana Que se me olvida Pillar en el mundo En el mundo En el mundo afuera Así Picamos esto Y nos vamos Espérate un momento No, no, no No nos vamos A ninguna parte Dame mi pico de trabajo Aquí Este Este no voy a gastarlo Porque es mi pico De fortuna Loco Y ya sé que no Tú rompe esto Así Y ahora Tenemos que buscar Épicamente Vale Épicamente Porque de normal No funciona Para eso funciona Épicamente Las 638 16 A ver ¿Dónde estamos? Estamos en las 70 Y Didi 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 Vale Tenemos que ir para allá Entonces voy a ir recto Vale Para no perderme Me gustaría hacer una de 3 Y lo voy a hacer de 3 Vale Aunque me gaste todo el pico Pero bueno A ver Así Entonces vamos aumentando Primero por ejemplo En la En la X Vale Y como veis Estamos en la 74 Ahora mismo Y tengo que aumentar 600 bloques Andando para allá Gente Entonces Lo que puede ocurrir Haciendo esto Que es Pues bueno Una Que antes esperéis Que os vais a desesperar Bastante No os preocupéis Que se rompa el pico Y que os queméis Que os queméis bastante Porque ya sois que en el nether Hay bloques random Por ahí De lava Vale Individuales Y la lava Pues aquí lo mismo Pues recorre Mucha más Mucha más distancia En menos tiempo Vale Va el doble de rápido Que en el mundo normal Y recorre más Vale Recorre 8 bloques En vez de 4 Que en el mundo normal Vale Más rápido Y más distancia Más es siempre mejor A ver Y lo mismo Que me hice Los pelíos De el De el Vale Pues nada Pues se sigue aumentando Y ya está Y hasta que lleguemos En la vida del youtuber Es así gente La vida del youtuber Es así A pico y pala Ay Y sin cobrar nada Y sin cobrar nada Un consejo Que os digo No ya como youtuber Que no se tiene vida Eh Eh Ya de De mi De mi Cocoro Vale De mi Cocoro De amigo Vale No soy youtuber Gente Es una cosa Es una cosa horrible Vale Esto Si entras aquí Por el dinero Vas a salir Decesionado Decesionado Perdido Ay Yo creo que lo uno Ah Ah Me estaba aquí poniendo sentimental Pero Ah Joder que mal He puesto los bloques Cuérdate Vale Yo creo que lo único Bueno lo único No es lo único Evidentemente hay cosas mucho más buenas Pero Lo único a destacar Es la interacción con vosotros Vale En los comentarios que me ponéis todo el rato Ay En los vídeos que no sabéis lo que ayuda Vale El apoyo incondicional Y la verdad es que la mayoría de gente Dependiendo del contenido que hagas Pues resulta muy maja Vale El 99% de gente Pues es gente Es gente normal Es gente decente Y si no le gusta tu contenido Pues no te ven Y si le gusta tu contenido Pues te Pues te siguen Vale Y si les gusta Mucho más Pues incluso Pues te ayudan y todo Vale Y te siguen a muerte Ah Que eso es lo que mola Dios Los fan incondicionales Yo soy fan de vosotros Malditos Me hay robar el corazón Sito rectorero Ay Pues nada Pues aquí sigo Hasta que lleguemos Que me he puesto sentimental Ay A ver 638 Aquí 16 Vale 638 16 Perfecto Y ahora tenemos que picar aquí En el En el espacio necesario Para picar Para poner el portal Y ya está Vale Veamos si pierde esto Porque si no vamos a hacernos daño Cuando entremos A ver Dame esto Dame esto Ponte esto aquí Así 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 Uy Por lo mismo Ahí no iba Por lo mismo Ahí no iba A ver Ahí 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 Y ahí Bien Y ahora Pues nos ponemos Nuestro querido Mechero Pimba Pimba Y ahora Esos sonidos Aunque parezca que lo haga yo No Son edición pura y dura Vale Nos metemos Y deberíamos aparecer Y repito Deberíamos aparecer Donde nuestras compañeras Las llamas Miradlas Estamos en el portal Sí Hola Quinky Yo no quería Vale No se lo he equivocado Me ha pegado un escupilajo Lo mismo Si me cae el pelo Me vuelve a crecer O no Vale Soñaré que así Vale Pues nada Y ahora podemos volver A través del cabrón Y todo el nether Vale Ahora mismo se va un poco lento Eso es cierto Pero cuando esté Con hielo Irá de puta madre Entonces lo que vamos a hacer Es Atraerlas aquí Vale Vamos a traerlas todas aquí A ver cuántas puedo meter Dentro Espero que Muchas Espero Por favor Que me quiero llevar unas cuantas Y vamos a ello A ver Venid aquí Trenesito Trenesito del hype ¿Dónde está el trenesito del hype? Que yo lo vea ¿Dónde está el trenesito del hype? Que yo no estoy viendo A ver Vosotras ¿Sí? ¿Seguirme? ¿Me siguen o no me siguen? Creo que ya me siguen todas Las que me pueden seguir Eh, eh, eh No Vale, vale, vale Ya me siguen Ya me siguen Ahora No sé si meter la primera Cortará el trenesito del hype Sí Ha cortado el trenesito del hype ¿Verdad? Eh, sí Eh, sí Ha cortado el trenesito del hype Confirmamos Confirmamos que confirmamos Confirmamos que confirmamos Vete pa'lá Vete pa'lá Vete pa'lá Vete pa'lá Tú Tú Venga Venga, 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 venga Trenesito del hype Que quizás no sea la mejor manera de llevarlas Pero, ey Es efectiva Lo es Venga Pen 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 Y ahora vamos por culo Venga, vámonos Y así, señoras y señores Es como si van Llamas al metro Fuera de aquí Fuera de aquí Y ni este Y ni... No estaréis metiendo al portal otra vez, ¿verdad? Oye, y ni rienda Me cago ¡Ah! 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 ¡Que me he subido encima! Vale, no está la rienda Tengo que viajar otra vez un momento ¡Se están sofocando, las gilipollas! Ahí está la rienda, vale Había viajado otra vez Había viajado otra vez Había viajado otra vez Vamos, vámonos Oye, ¿qué pasa que no entro? Vale, ¿ya? Por favor, por favor ¿Puedes? ¿Puedes? Gracias A ver, y ahora Si engancho a una Vale, deberían venir todas conmigo Vale, ¿vienen? Confirmamos que vienen Vale, confirmamos que vienen Lo malo que es Que voy a tener que ir andando así Porque si... Porque creo que si es printo No vienen, ¿eh? Vale Cuido el torcer Están sofocando O es que hacen ruido random porque sí Pero te voy a intentar correr No lo sé En un momento que corra unos 10 segundos Ah, pues sí, espérate Creo que sí funciona, ¿eh? A ver ¡Wiii! ¡Es una fiesta! Sí, pero sí hay zombies Mira cómo empujan a hacer los zombies Serán tontos Ah, vale Ya lo han traspasado Vale, vale Si chocan contra los zombies Y se revertizan, tío ¿Qué cojones? ¡Wiii! Es una party fiesta Los zombies estarán quedando flipados Diciendo que serán Estos putos bichos Que hay aquí tan raros Que me están mirando Míralo, bueno ¡Dios! ¡Qué asco de sonido, tío! O sea, habrá sonidos Para ponerle A los bichos de Minecraft Que ese sonido de mierda Que parece que están potando, tío ¡Están muriendo! Por favor ¡Miradlo! ¡Qué cosas más horrible, tío! De mobs, por favor Es que son bastante feos La cosa como eso son Me recuerdan a Murcielico No sé si seguís la serie de Fénix Pero me recuerdan a él Vale Oli, oli a todos Vale, vamos Voy a empujaros Voy, voy a Empujaros para mi base Ahí, más guapa Más guapa A ver, un poquito de roce Un poquito de roce y hace el amor Vamos para adelante Ahí, otra, y tú no te quedes aquí colgando Como te quedes aquí Cuando entre súper rápido En cuenta aquí de cara, me voy a ir en un susto, gente Pero un susto impresionante Tú venga, venga Un movimiento sexy Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y todo el mundo va a bailar Bailar Tú te vayas sola, venga Muchas gracias Muy simpática, muy amable Y muy de todo A ver, ya verás cuando entre La fiesta que hayas montado ahí Ay, que me muero A ver, fuera aquí todo el mundo No metáis No metáis otra vez No metáis otra vez Fuera, fuera Me estoy mareando, joder Shhh, shhh, shhh Shhh Vais No No metáis Pero, pero, pero Fuera de aquí, joder Este es mi puto barrio Pues nada Ya las tenemos por aquí No te metas Bueno, es igual Espérate Ahí está mi rienda No tengo mi rienda otra vez, tío No lo puedo creer Espérate Voy a empujar al bebé Voy a empujar al bebé Otra vez el portal Alí Mira que feo que es Que la madre lo parió Es que feísimo, tío Es que es más feo Es súper feo, tío Métete Métete Ya no te metes Espérate Te vas a meter Quieras o no quieras Bebé Bebé Dios Pero es que es súper feo, tío Lo estoy pidiendo Es súper feo, macho Métete, coño El bebé me escupe ¡Ah! ¡Oh, puto, qué! ¡Qué susto me ha pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Te vas a morir! ¡Por escupirme! ¡Ya! ¿Cuánta vida tiene este puto bicho? ¡Coño ya! ¡Te ha tocado por culo el puto bicho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Me ha pegado un susto, eh A ver, tú ¡Era aquí! ¡Engánchense! ¡Engánchense al trencito del mal! ¡No más! ¡No más! Se ha metido una dentro del portal, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no me...? ¿No me siguen? La otra no me sigue, tío Me cago en su cabeza ¡Tú! ¡No! ¡No! Vale ¿Ahora siguen las tres? Vale, bueno, se me ha metido otra vez por el portal Bueno, es igual Mientras tenga tres Va a pañar la cosa Venga Venga Que tampoco es que Para que me ha traído A mí va a ser principal Pero bueno Vale, el siguiente episodio Lo que vamos a hacer Es Empezar la base principal Y para ello Vamos a Continuar por la Por la fortaleza, ¿vale? Por la fortaleza optimizada, ¿vale? Que todavía lo tengo que optimizar bastante Y lo bueno que tenemos con esto Es que Eso nos dará muchos materiales Para poder continuar En nuestra base Porque nuestra base tendrá Materiales tipo Infierno Ya veréis que diseño más chulo Tengo preparado para todo esto Y bueno Espero que se los dos montones De vez de episodio Ya más para todos Y nos vemos en el siguiente Chao Ay Cupilajo Subtítulos Subtítulos Gracias.